Hay cosas que son increíbles. Con muy poco tiempo, entre una y otra, le escriben cartas a Biden. Unos le piden que afloje con las sanciones. Los otros le piden que sean más fuertes. Pero no estamos hablando de Kuala Lumpur y Saturno. Estamos hablando de supuestos opositores venezolanos. Unos le piden que afloje y los otros que sancione. No creo que sea muy fácil para alguien que no vive en Venezuela entender esto. Bueno, es fácil si ponemos el ojo a la realidad venezolana. El ojo a la realidad venezolana dice que las sanciones, porque el otro mecanismo es la extracción de fuerzas, punto. No hay más nada que decir al respecto hacia eso. Es el único mecanismo de presión dentro del marco de las democracias para poder intentar desarticular un régimen como el que vive Venezuela. Por lo tanto, vamos a colocar a los primeros 25 anormales en el lago este donde ellos buscan quitarle sanciones al gobierno chavista, pues al régimen chavista. Ablandarlas. Es lo mismo que desde hace mucho tiempo venía siendo la MUD. Hay que recordar que aún antes de la llegada del guiado, una comisión de la MUD encabezada por el representante principal de la MUD, para aquel entonces, Rafael Ramón, Ramón Guillermo Beledo, le pidieron a la subsecretaria de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, creo que se llamaba, que disminuyesen las sanciones. Llegaron las sanciones antes de Trump. Es decir, ya en ese tiempo, por supuesto, ya se estaba movilizando todo el poderío de la oposición para poder brindarle cada vez más espacio democrático a la tiranía chavista. Estos 25 personajes describen, aparte de un concepto de fantasía, le brindan, por supuesto, toda la legitimidad de acción y gobierno a Maduro. Los otros, los otros 68 que piden las sanciones, tienen un dato interesante en el inicio de su documento como tal. En el inicio del documento, hablan de tiranía. Por fin, por fin, están aprendiendo parte del idioma y las palabras claves para darle el uso correcto al entendimiento del mundo sobre la realidad que vive Venezuela. Es muy importante comprender sanciones, tiranía. ¿Qué pasa cuando las sanciones son colocadas frente a un gobierno dictatorial regular? El gobierno dictatorial regular, como hemos dicho más de una vez, puede enfrentarse a verse ahogado y buscar la salida a través de esquemas democráticos. El voto frente a un proceso dictatorial existe. Prueba, es la misma salida del gobierno de general Pinochet frente al proceso de la concertación chilena aquel entonces. Y tiranía no. Los gobiernos de tiranía, los gobiernos comunistas, por supuesto, no se atienen a ningún tipo de reglas de la democracia. No tienen legitimidad alguna dentro de las formas, perdón, legítimas del gobierno. Entonces, cuando estamos empezando a utilizar las palabras correctas, estamos empezando a allanar el camino real hacia la salida. Pero, ¿qué pasa cuando las palabras correctas y el mensaje correcto es usado por quienes han permitido la vestimenta democrática de este sistema una y otra vez? Y es ahí donde el país tiene que empezar a entender para qué se le hace una carta a Biden. ¿Qué es la administración Biden hacia Venezuela? La administración Biden hacia Venezuela, vamos a colocarnos en plena campaña de la campaña presidencial, uno explicaba que la administración Biden iba a hacer posible el mantenimiento de Maduro en el poder, que la administración Biden no iba a tomar medida alguna en pro de ponerle fin a la locura chavista, que la administración Biden iba a ser increíblemente laxa frente a este tipo de realidades. Mi país de responsables tiene una dirigencia política, comunicacional y académica que inmediatamente salió a apoyar a Biden. Generó un movimiento que llamó Venezolanos por Biden. Hizo que cualquier cantidad de mecanismos y comunicadores sociales se fajaran a generar desprecios hacia el presidente Trump y a darle soporte político a las estructuras demócratas. Hizo que muchos venezolanos que no tienen conciencia política e ideológica, que ya tienen la oportunidad de votar en los Estados Unidos, fuese tan increíblemente estúpido como para seguir ese camino y llevase una cuota de apoyo en ese formato. Más allá de que el voto venezolano, por supuesto, no genera ningún tipo de distorsión en el proceso electoral de los Estados Unidos, sí envía un mensaje, un mensaje negativo para Venezuela. Y un mensaje tan negativo que hace posible que uno pueda decir con toda tranquilidad que es inútil escribirle algo a la administración Biden, porque la realidad de lo que vive Venezuela hoy es soportada gracias a la administración demócrata. Es soportada durante los ocho años de Obama de una manera impresionante para el desarrollo y sobre todo ese momento donde cambia el gobierno de Chávez y comienza el proceso de Maduro, es todo dentro del marco del gobierno de Obama. Sin Obama eso no se hubiese podido facilitar de la manera como se fue dando y con esta tranquilidad, con todas las violaciones de la constitución, con cada uno de los escándalos con Chávez mandando después de un huerto. Todo ese tipo de realidades hubiesen sido mal vistas por cualquier administración un poquito menos cómplice ideológicamente de lo que se estaba viviendo en aquel momento y de lo que se vive hoy. Entonces, es bueno que aprendan por fin a utilizar las palabras correctas, es bueno que utilicen el término de tiranía, pero el país tiene que estar muy consciente de quiénes lo están usando y para qué lo están usando. Porque el fondo del problema sigue siendo muy profundo, sigue siendo por supuesto ideológico y tiene que ver mucho con el entendimiento geopolítico real del timing, del momento que estamos viviendo. Bueno, tenemos la firma de Vasco da Costa. Sí, la misma de Vasco da Costa participó allí y eso le da un aval al documento, Vasco firma y es un aval internacional en el documento, junto con otros presos políticos que figuran en ese listado. Él ostenta el premio Zaharoff y eso siempre dentro del proceso internacional de evaluar quién es quién en un documento tiene un peso específico. Es que él no hubiese firmado un documento donde hablaran de dictadura, jamás. Al decir tiranía venezolana, obviamente sí. Entonces, estaba leyendo la cantidad de firmantes y hay de toda clase. Sí. Pero bueno, bienvenido sea. Por lo menos están hablando de tiranía y eso es muy, muy importante. Están hablando del eje ruso-cubano-iraní, las drogas, los narco-guerrilleros. Por fin usando palabras. Usando palabras e identificando reales ejes que son parte del problema. En 1998, cuando yo definí que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, explicábamos cada uno de esos puntos. Cuando explicábamos el colaboracionismo en el 2002, denunciábamos todo lo que ha hecho posible esta realidad. Y cuando hemos hablado en miles de oportunidades del concepto de cómo se fue desarrollando el cartel del sol, que fue basado en aquellas capturas a distintos narcotraficantes en Venezuela que eran simplemente la toma de la ruta para poder alimentar la estructura del cartel del sol, cada una de esas cosas fueron explicadas mucho antes del año 2004. Hoy el país está por fin recibiéndolo por parte de un liderazgo reconocido. Esperemos que ese liderazgo reconocido sepa hacer lo correcto con toda esa información, con todos esos años de trabajo. No simplemente venir a exponer hoy un cuento que es viejo, sino explicar que ese cuento es viejo. Y explicar que mucho de no haberle prestado atención a ese cuento viejo, a esa gran cantidad de realidades, hizo posible este desastre hoy. Este desastre hoy es realmente grande, es realmente complicado. Por eso es que cuando uno habla de cómo desarmar la bomba, de lo que significa Venezuela hoy, y llegan aspectos en el marco de cualquier tipo de juego democrático, llegan aspectos dentro del marco de estructuras, de coaliciones internacionales a través de estructuras basadas en la Carta Democrática, en el TIAR, en el EGROP, en cualquier cosa de esas, uno inmediatamente tiene que rechazarlas. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con la realidad. Entonces, vamos a empezar a usar las palabras, vamos a darle identificación real a los ejes del problema, vamos a entender el desarrollo ideológico en el mismo, vamos a ver la realidad geopolítica, y se podrá actuar en consecuencia. Si no, simplemente volverán a ser solo tíos.